El Albacete Balompié sigue reforzando el equipo de cara al comienzo de Liga el 12 de septiembre. Esta vez ha sido turno de Carlos Isaac, lateral derecho que llega cedido por el Alaves tras comprarlo al Atlético de Madrid en este mismo mercado. El jugador ha visitado hoy la que será su casa, el Carlos Belmonte. Me ha parecido tremendo, me ha parecido cuando he entrado muy bonito, con muchas ganas de empezar el fútbol y que puedan venir los aficionados a disfrutar ya del fútbol, que esto del COVID nos está haciendo sufrir, pero bueno, muy bonito la verdad. Un jugador que se formó en la cantera del Atlético de Madrid y que ha llegado a debutar en primera división a las órdenes del Cholo Simeone. Llevo cinco años, he podido debutar con el Cholo, ya dos partidos y muy bien, muy contento conmigo que estuvo. Y nada, soy un jugador muy potente, fuerte y bueno, con mucho físico y espero darlo todo aquí en el campo. Carlos Isaac tiene apenas 22 años, pero ya ha demostrado ser un jugador con mucha proyección y ser capaz de ocupar toda la banda derecha tanto de lateral como de extremo. Tras años en segunda B y primera, esta campaña será su estreno en la división de plata. Es una categoría que ya te digo que todavía no la he tocado, me has dicho tú que segunda B y primera lo he tocado, pero segunda no. Y con muchas ganas porque este año va a ser muy bonito y conseguir cuanto antes los objetivos del Albacete. Una semana que va a ser movida en cuanto a fichajes para el Alba, que quiere cerrar la plantilla para ponerse a trabajar de cara al inicio de temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!